Si te dijera amor mío Que temo a la madrugada No sé qué estrellas son esas Que quieren como amenazas Ni sé que sangra la luna Al filo de su gadaña Creciendo detrás la noche Tendrá una noche más larga Quiero que no me abandones Amor mío al alba Al alba, al alba Al alba, al alba Los hijos que no tuvimos Se esconden en las cloacas Conen las últimas flores Parece que adivinarán Que el día que se avecina Viene con hambre atrasada Que siento detrás la noche Vendrá otra noche más larga Quiero que no me abandones Amor mío al alba Al alba, al alba Al alba, al alba Al alba, al alba Y desde muy tres callados Van extendiendo sus velas No te destroza por mí Esta silenciosa danza Maldito baile de muertos Pórvora de la mañana Que siento detrás la noche Vendrá otra noche más larga Quiero que no me abandones Amor mío al alba Ál al alba, al alba Ál alba, al alba Ál alba, al alba ¡Gracias! ¡Gracias!